La Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, BG! ¿Cómo va? Muy bien. Muy bienvenidos a un nuevo programa de La Liga de la Ciencia. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos en un lugar emblemático de la divulgación científica argentina, el Centro Cultural de la Ciencia. Sí, nos encanta conocer lugares donde se hace ciencia, donde se divulga ciencia. Y para que ustedes también los puedan conocer, el Cedret es un lugar hermoso, lo pueden visitar, pueden agendar visitas conversadas, entren a la página web, sigan en las redes sociales y para los que están más lejos, sepan también que hay muchas actividades virtuales. ¿Y con qué comenzamos hoy el programa? Y vamos a tener una clase magistral sobre el cambio climático. Súper, súper relevante porque salió el último informe del panel intergubernamental de cambio climático y vamos a tener una experta. Sí, claro que sí. Después vamos a tener una charla muy interesante de nuestro historiador estrella Sergio sobre los orígenes, las raíces del teatro y el espectáculo en la Argentina. A continuación, una presentación de un libro de un gran científico físico de la UBA sobre la conciencia, Temón. Y además vamos a estar conociendo todo sobre el lanzamiento de la unidad de ciencias del comportamiento aplicada a las políticas públicas. Muy, muy, muy interesante y muy relevante. Pero arranquemos ya mismo con la clase magistral. Dale, ¿qué te parece? Sí, vamos a llamar entonces para charlar sobre el cambio climático a Ana Sorenson. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre el Mar y la Atmósfera del Conicet y además es una de las referentes argentinas que participó en la redacción del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Así que una persona ideal para charlar sobre ese asunto. Vamos a buscarla, vamos. Vamos a buscarla, vamos a ir a la cocha. Aunque el mundo atraviesa una pandemia que generó un conflicto sanitario, económico y social sin comparación, existe un problema más del orden de lo estructural que no podemos perder de vista. Hace años que los científicos y científicas vienen advirtiendo sobre las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. La ONU, a través del panel intergubernamental de Cambio Climático, genera evaluaciones periódicas y hace días no más se lanzó el último informe con el fin de asesorar a aquellos tomadores de decisiones. Ana fue una de las protagonistas de Argentina y vamos a charlar con ella. Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir, Ana. Y la primera pregunta que te quiero hacer es el primer informe habla de bases físicas. ¿A qué se refiere? Este informe evalúa cómo va cambiando el cambio climático y por qué. Entonces, mira, todos los componentes del sistema climático físico, que es la atmósfera, los océanos, la criósfera, o sea, los glaciares, las capas de hielo y la biosfera. Mira cómo fueron los cambios en todo este sistema y los porqués. A diferencia, hay dos otros informes del mismo panel intergubernamental que tratan sobre los impactos del cambio climático y la adaptación al cambio climático, por un lado. Y por otro lado, a cómo podemos hacer para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el informe que se lanzó ahora trata de los fundamentos físicos, del porqué y cómo los cambios que vemos y cómo va a ser en el futuro. Mientras, las otras preguntas sobre cómo va a afectar la sociedad y los ecosistemas y cómo podemos solucionar el problema, estos dos informes se lanzan en febrero y marzo del año que viene. Y los fundamentos físicos, ¿qué sería exactamente? Observamos cambios como la temperatura global ha aumentado, observamos cambios en los extremos, en la composición de la atmósfera y las fases físicas es el estudio de cómo todo esto se relaciona. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el cambio climático es producto de la acción humana? Esto sabemos a través del estudio de las bases físicas del sistema. Claro. ¿Ya no hay dudas de que este calentamiento se debe a la acción del hombre? Exacto, no hay ninguna duda. De hecho, en este informe ya vemos que la temperatura global aumentó 1.1 grados desde la época preindustrial y la totalidad de este aumento es producto de la acción humana. También nosotros evaluamos otros factores que podrían haber influenciado como factores naturales como puede ser el sol o los volcanes o otras variaciones naturales y llegamos a la conclusión de que ellos no fueron importantes, no aportaron a ningún décimo de estos grados, de un grado y medio, ¿sí? Claro. Y además, el informe viene con varias novedades. Por ejemplo, estamos más seguros de cuánto la atmósfera responde a un cierto monto de dióxido de carbono, ¿sí? O sea que se puede, por ejemplo, calcular si seguimos a esta tasa de emisión, ¿qué va a pasar en el futuro? No, sí, con más seguridad todavía. Ya se venía pudiendo, pero ahora se puede más. Y otra cosa que por ahí es novedosa y porque se parecen nuevos en los medios, es que es la primera vez que decimos que en 20 años o en el curso de 20 años vamos a alcanzar 1.5 grados. Y entre el último informe que salió en 2013 y hoy, sí, se firmó el acuerdo de París que dice que la temperatura tiene que mantenerse bien abajo de 2 grados y realmente no superar 1.5 grados. Entonces, en un contexto donde vemos tantos extremos que pasan casi diariamente en diferentes lados del mundo. ¿Estemos son qué? ¿Temperaturas máximas y temperaturas mínimas? Los extremos. Los extremos son de temperaturas máximas, de olas de calor, sequías, incendios forestales. Prespiraciones extremas, ciclones tropicales, lo que estamos viendo casi a diario. Y bueno, en este contexto sale el informe. El informe nos dice que en los próximos 20 años es inevitable que aumentemos por lo menos un grado y medio de la temperatura que era el objetivo que el Acuerdo de París se había propuesto no alcanzar. O sea, en algún sentido lo que nos dice es que eso que el Acuerdo de París tenía como objetivo es inalcanzable. ¿Esa sería un poco la conclusión? Bueno, el Acuerdo de París dice mantenerse bien abajo de 2 grados y si es posible no alcanzar los 1.5. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta es ¿podemos establecer la temperatura alrededor de 1.5 grados o vamos a seguir o vamos a seguir metiendo y seguir para temperaturas más altas? Claro. O sea, el informe no dice que llegamos a 1.5 y después seguimos para arriba sino que dice que es inevitable llegar a los 1.5 grados o alrededor de 1.5 pero hay una posibilidad de seguir de establecer y... y... Claro, entiendo, entiendo. Es un poco más optimista. Pero hay que hacer algo o sea, no la podemos quedar de brazos cruzados. No, para que la temperatura se estanque a 1.5, no sé cómo se dice. para que... Sí, que no aumente más de 1.5 grados. para mantenerse a ese mismo nivel hay que reducir las emisiones ahora y hacer cambios muy profundos y muy rápidos. ¿Qué sabemos del informe de nuestra región? Ah, bien, sí, Argentina, ¿no? Es un país muy grande, entonces tenemos muchísimos cambios distintos en el norte, en el sur, bueno, si empiezo por el sur, en los Andes, entonces los glaciares ya se están perdiendo masa desde los últimos 50, 60 años y van a seguir perdiendo masa pero se pueden detener si podemos parar el calentamiento global, ¿sí? Entonces se pueden conservar como dos tercios de los glaciares que hay en la Patagonia Sur, ¿sí? Después en el sur... Ese sería un buen objetivo de máxima, conservar dos tercios de lo que hay hoy en día. Sí, bien. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Bueno, seguimos. Después en el sur, afuera de la cordillera, digamos, vemos sequías más severas pero al mismo tiempo precipitaciones más extremas. ¡Wow! En el norte del país olas de color más severas, temperaturas extremas más altas. en la región en la región o sea, centro-este, noreste, precipitaciones extremas, inundaciones en la ciudad, inundaciones en el campo y en el noroeste la estación seca se está alargando, o sea, es el invierno que es la estación seca en Jujuy y Salta, pero al mismo tiempo se está proyectando precipitaciones más extremas, entonces una tierra más seca con lluvia más fuerte. Vamos ahora entonces al tema de cómo podemos mitigar esto tratar de que no sea tan malo al futuro empezaste a comentar que bueno, algo fundamental es la emisión de dióxido de carbono ¿no? Sí, bueno, es fundamental el dióxido de carbono justamente porque es acumulativo el efecto si dejamos de emitir hoy lo cual es imposible pero si dejásemos hoy la temperatura se mantendría al mismo nivel que hoy hoy ya aumentó 1.1 grados ¿sí? entonces lo que emitimos se queda hay que comprender que para llegar a 1.1 grados hemos emitido 2.400 gigatoneladas de dióxido de carbono y para llegar a 1.5 nos queda solo 500 entonces tampoco es posible que todos los países usen el combustible fósil para desarrollarse si queremos mantener la temperatura a 1.5 o 2 grados ¿no? no es imposible desde la perspectiva de la climatología física ¿no? ¿qué habría que hacer? cambiar la matriz energética cambiar la matriz energética los países ya desarrollados apoyaron los países menos desarrollados tanto en transferencia de tecnología como en fondos para acciones de adaptación metano el metano el metano es responsable de una gran parte del 1.1 grado tipo 0.4 grados y el metano es un gas que es interesante porque tiene una vida media de 11 años entonces es en teoría como un un gas que se podría incluso imaginarse si podemos dejar a cero emisiones de carbono y además bajamos la emisión de metano se podría bajar un décimo de grado pero también es un gas que se usa bueno en la producción de arroz se genera metano en la ganadería ¿cuál es el escenario si nada cambia? ¿a qué vamos? ¿cómo es un catastrófico? ¿cómo es? si nada cambia sería si las emisiones siguen aumentando ahí en 20 30 años llegamos a 2 grados y al fin del siglo llegamos a 4 o más grados ¿cómo es la vida en este planeta? y ahí como ejemplo te puedo decir la temperatura máxima en el norte de Argentina si mantenemos la temperatura 1.5 la temperatura máxima sube con 2 grados ¿sí? pero si la temperatura global sube a 4 grados la temperatura máxima en el norte argentina sube con 8 grados entonces estamos como llegando a límites que son peligrosos o sea no se va a poder estar afuera mucho más es muy importante realmente tomar acción claro estamos hablando de que si no hacemos nada el escenario realmente es catastrófico o sea ahora estamos viendo una pandemia que tiene en parte que ver cómo nos relacionamos con la naturaleza y ahora estamos en un punto de quiebre donde si no hacemos algo se vienen cosas incluso peores que las que vivimos en estos dos años ¿no? sí estoy de acuerdo y tal vez por estar tan metida en el tema también pienso que bueno con toda esta evidencia yo creo que el mundo tiene que reaccionar no sé no pudo ver otro camino pero sos optimista es como que estás ahí y bueno acá estoy mostrando las cuentas hicimos las simulaciones computacionales fíjate que si no va a pasar esto claro y desde la comunicación nosotros ¿qué podemos hacer? queremos nos importa nos interesa queremos cambiar ¿cómo podemos hacer para tomar toda esta información que ustedes generan y que se entienda y que todos tomemos parte y que exijamos a los gobiernos a las empresas que también se sumen en estos cambios que hay que hacer ¿qué podemos hacer desde la Liga de la Ciencia? estamos portando con difundir con difundir conocimiento porque en fin o sea para mí que es las personas que votan que tienen que tomar conciencia presionar a los políticos o sea globalmente para que ocurra el cambio si los votantes no reaccionan los políticos tampoco van a reaccionar exacto buen punto bueno Ana muchísimas gracias un lujo muy claro todo y esperemos que tengamos mejores noticias en el futuro si nos comprometemos también a seguir difundiendo y bueno a exigir que exista un cambio verdadero muchas gracias muchas gracias nosotros nos vamos a un corte y en seguida volvemos con la Liga de la Ciencia quédense ahí que ya vio es alfa es beta la Liga la Liga la Liga de la Ciencia y acá y acá seguimos en la Liga de la Ciencia estamos en la biblioteca del Centro Cultural de la Ciencia porque se viene una sección que nos encanta se llama nadie se libra de los libros a Andy y a mí nos encanta leer y ahora les vamos a presentar un libro de Enzo Tagliasucci Enzo es físico e investigador del CONICET y tiene un libro que es fabuloso que hizo con los amigos del Gato y la Caja se llama El Nudo de la Conciencia vamos a verlo mi nombre es Enzo Tagliasucci soy investigador del CONICET e investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y soy el autor del libro El Nudo de la Conciencia el libro trata sobre la conciencia es decir la manera en la cual experimentamos el mundo porque sentimos las cosas de la forma que las sentimos porque los colores se ven de la forma que se ven el dolor se siente de la forma que se siente entendido desde la neurociencia es decir buscamos en el libro explorar que cosas que aspectos del cerebro están detrás de nuestra perspectiva en primera persona del mundo La idea del libro nació hace bastante tiempo en muchas conversaciones que yo tuve con Pablo González el del Gato y la Caja y otros chicos también del Gato y la Caja y además colegas compañeros y demás se fue gestando de a poco yo no sentía todavía que el objetivo de lo que yo quería transmitir estaba claro hasta el año 2019 donde en Chile estaba trabajando estaba escribiendo un capítulo sobre la conciencia para otro libro y ahí tuve un poco una epifanía me junté con una colega de laboratorio que estaba viajando y estuve casi toda la noche contándole ideas y demás volví me junté de vuelta con Pablo González y ahí automáticamente escribimos el índice del libro y ya sabíamos todos los capítulos que íbamos a escribir y bueno después el resto fue ir escribiéndolos uno por uno pero ya estaba la idea completamente determinada el libro el libro está destinado a un público amplio no hace falta tener ningún conocimiento previo de neurociencia ni de otra ciencia lo único importante que hay que tener es la apertura para abandonar algunas preconcepciones que todos tenemos naturalmente sobre la conciencia pero nada más la colaboración principal que tuve fue todo el tiempo la de Pablo González que fue el lector principal del libro Sergio Barberis que es doctor en filosofía hizo una crítica muy muy detallada algunos puntos del libro muy útil y por supuesto Guadalupe Sendra y Juan Cruz Baileán que fueron dos personas que se encargaron de editar la forma en la que está escrita y el lenguaje y demás me gustaría que dé origen a nueva ciencia es decir el libro proponemos algunas hipótesis sobre cosas que nosotros pensamos que tienen que pasar en ciertos experimentos y pensamos hacer los experimentos los experimentos son masivos involucran a mucha gente van a hacer experimentos online probablemente pero los vamos a hacer y mi expectativa principal es poder que eso lleve a nuevo conocimiento sobre la conciencia una enseñanza que me dejó el libro es que yo de chico siempre tenía la fantasía de escribir un libro es algo que a mucha gente le pasa creo que lo principal que me enseñó es que no es tan difícil es si uno sabe lo que hay que decir y no tiene claro que es lo que quiere decir y escribir es algo que prácticamente se hace solo y es un proceso que uno al menos yo disfruté muchísimo así que espero poder repetirlo y llegó el momento de la historia porque nuestro queridísimo Sergio no se cansa de tener charlas interesantísimas en esta ocasión conversó con Carolina González ella es investigadora del CONICET y es especialista en la historia del teatro y el mundo del espectáculo en la Argentina en particular nos va a contar todo pero todo sobre el teatro popular vayamos directamente al Teatro Roma en Avellaneda a ver cómo le fue vinimos a Avellaneda al Teatro Roma para contar la historia del teatro y para eso vamos a charlar con la historiadora Carolina González Velasco ella es investigadora del CONICET profesora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche es autora del libro Gente de Teatro vamos soy Sergio Wisniewski historiador Carolina estudiaste todo el mundo del teatro pero por qué te centraste en los años 20 en Buenos Aires bueno el mundo del teatro de los años 20 me llamó particularmente la atención básicamente por los números que se manejaban en ese mundo del teatro estamos hablando de millones de entradas vendidas por año revistas que editaban los libretos de las obras de teatro que se editaba una revista por día digamos en 1923 uno de lunes a domingo todos los días podía encontrar una revista que estaba publicando un libreto encontraba que en esos años 20 había organizaciones gremiales del mundo del teatro encontré que en 1926 había un partido político integrado por artistas con lo cual bueno había una serie de datos del mundo del teatro que entraban en diálogo con cosas que uno había estudiado en su momento sobre todas las transformaciones sociales culturales que habían ocurrido en la propia ciudad de buenos aires en esos años 20 nadie nace espectador de teatro como se fue constituyendo ese hábito como estás diciendo millones de personas yendo a los teatros en esa época como se llegó a ese punto por eso también los años 20 es interesante para mirar este fenómeno porque es un momento de una relativa bonanza económica también entonces hay sectores sociales con disponibilidad económica para invertir parte de sus recursos magros por cierto pero pueden invertir una parte de esos recursos en consumir recreación entonces ahí se empieza a armar un poco ese circuito de gente que está con esa disposición empresarios que encuentran que pueden organizar un espectáculo al cual esa gente puede ir y eso se va organizando ahora más allá de lo evidente de los actores quienes componían todo ese conjunto que uno llama gente del teatro mi mirada sobre el mundo del teatro tenía que ver con identificar quienes eran los actores que componían el mundo del teatro y actores no por artistas sino actores sociales bueno obviamente como vos decís los actores y las actrices pero también estaban los empresarios también estaban los críticos también estaban los técnicos y estaba el público y esos fueron más o menos los actores que yo empecé a identificar a estudiar en sí y sobre todo a ver cómo entraban en relación unos con otros justamente pensando que en tanto mundo social es un mundo de relaciones ¿y esas relaciones tenían conflictos y tensiones? muchísimas sería como la definición de la mirada de la historia social yo logré identificar dos o tres conflictos que fueron muy interesantes y que de hecho fueron los que me permitieron digamos hacer esa distinción de actores que fueron huelgas de artistas que ocurrieron en 1919 y en 1921 y esto es interesante además porque también abre la discusión sobre si los artistas eran o no trabajadores cómo se percibían ellos mismos cómo se planteaban y cómo plantearon su relación de conflicto con los empresarios ¿no? en 1919 puntualmente se organizó la Asociación Argentina de Actores justamente presentando un pliego de reclamos a la sociedad de empresarios que ya existía desde antes y eso significó varios días más de 10 días en la Ciudad de Buenos Aires sin funciones de teatro al principio mencionabas que te encontraste con que hubo un partido político hecho por los actores ¿cómo fue eso? en realidad yo en ese momento estaba estudiando las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y encuentro eso vení estudiando otra cosa digamos y me apareció esta elección de 1926 donde leo que el primer candidato a concejal era Florencio Parravicini que iba en nombre de un partido que se llamaba Gente de Teatro y ahí empecé entonces a mirar un poquito y es un partido que se presenta de tinte gremial eso también es interesante porque desde 1912 la Insa Espeña y en adelante los partidos que se presentan a elecciones se presentan digamos como los partidos modernos partidos de identidades ¿no? los radicales los socialistas los conservadores este partido se presenta como un partido gremial eso es posible porque se presenta en la Ciudad de Buenos Aires compite por un lugar en el Consejo Deliberante ahora la otra cosa interesante de presentarse como partido gremial es que el planteo es los artistas representamos este interés particular porque ellos se presentaban a sí mismos desde ese lugar pero porque somos parte de un interés general de la Ciudad de Buenos Aires este partido se organiza en poco tiempo digamos se lanza a la cancha a la disputa y consigue bueno que el primer candidato entre como concejal lo consigue frente a las dos grandes maquinarias políticas de ese momento que eran los radicales y los socialistas que en general ocupaban todos los lugares estamos en el Teatro Roma y dicen que se construyó en el año 1904 ¿en esa época hay mucha construcción de teatros? sí yo decía a partir del 1910 se ve como progresivamente en los alrededores de la Plaza de Mayo en principio y después se va corriendo hacia lo que es la calle Corrientes empiezan a construirse salas de teatro el Politeama el Teatro Comedia el Apolo en fin hay muchísimos teatros que funcionan sobre ese eje no todos están sobre la calle Corrientes pero quiero decir sobre ese eje de la calle Corrientes y las manzanas aledañas se construyen la mayor parte de los teatros hay un repique de eso a lo largo de los años 10 y más aún durante los años 20 en salas que se construyen también en los barrios es el momento justamente donde los barrios tienen como bastante importancia en términos de lo que es la geografía urbana y bueno y hay también muchas sociedades de fomento sociedades étnicas y demás que también van reconvirtiendo lugares y organizándolas organizándolos como salas para funciones de teatro ¿y este auge en qué momento empieza a declinar? porque también es el momento que llega el cine ¿cómo va variando esta relación? a mí me gusta tomar una fecha que es entre 1933 y 1934 que es el momento donde se dejan de editar dos de las principales publicaciones que editaban los libretos que son las revistas bambalinas y la escena esas dos revistas habían tenido una periodicidad desde 1918 semanal todas las semanas editaban uno o dos libretos de los últimos estrenos y en 1933 una y 1934 la otra sacan su última publicación y una de las revistas dice algo así como bueno ya no hay tanto que editar porque no hay más estrenos cuando el mundo del teatro se reactive volveremos y no volvieron más digamos y lo que uno ve ahí justamente es que también para esos años empieza a haber una cantidad de revistas dedicadas al cine y a la radio que en definitiva dan cuenta de eso que hay diría un lugar más de sombra para el mundo teatral y un lugar más de luz para el mundo del cine y de la radio eso diría en términos generales ahora si uno empieza vuelve a los actores que integraban ese mundo del teatro lo que uno va viendo es que ese mundo del teatro se trasvasó al mundo de la radio y al mundo del cine como para ir cerrando yo te preguntaría si el público quién era ese público era gente de dinero eran solamente sectores populares es una mezcla de todo había teatro para ricos y teatro para pobres si uno parte de la base que se vendían en promedio unas 6 millones de entradas por año en una ciudad que tenía promedio 2 millones uno tiene que pensar que iban todos y todas al teatro yo hice un rastreo en general traté de mirarlas obviamente leí muchos libretos y demás y un poco ahí mi idea es que son obras que están muy vinculadas con la experiencia urbana de ese momento son obras que hablan de la ciudad de Buenos Aires que están situadas digamos en la ciudad de Buenos Aires que representan situaciones cotidianas que hablan del presente que representan personajes prototípicos de lo que se ve en la calle y en ese sentido mi interpretación bueno en diálogo con otras bibliografías y demás es que este teatro funciona como una especie de enciclopedia urbana enseña qué es la ciudad de Buenos Aires en los años 20 en un momento justamente donde la ciudad está creciendo se está expandiendo territorialmente y entonces las experiencias directas de quienes viven en la ciudad no alcanzan para saber de qué se trata la ciudad uno dice bueno supongamos una familia que vive en el barrio de Boedo capaz que no fue nunca al hipódromo bueno va a ver al teatro y se le representa lo que es el hipódromo o la gente que vive en flores de repente va y le muestran lo que es el puerto o la boca hay representaciones de los barrios en la ciudad o le muestran por ejemplo las prácticas políticas hay muchísimas obras que se refieren a la política entonces supongamos mediados de los años 20 no hace tanto que está la ley San Espeña indicando que el voto es obligatorio secreto bueno va al teatro y le muestran cómo se organiza una elección no es que hay una intención manifiesta digamos del autor de hacer eso pero la obra habla de lo que a esos porteños de alguna manera les interesa de alguna manera a mí me parece que eso es lo que le da mucha actualidad mucha vigencia y mucho dinamismo gente de historia hablando de gente de teatro muchas gracias Carolina muchísimas gracias a vos noticias científicas de la semana Sputnik V light comprueban su efectividad según un estudio realizado por científicos y científicas de Argentina la vacuna Sputnik V light es decir el primer componente de la Sputnik V posee una efectividad del 78,6% para prevenir infecciones y un 84,6% para evitar las muertes de COVID-19 en mayores de 60 años la investigación fue publicada en la revista eclinical medicine que pertenece a The Lancet el trabajo fue realizado en base a 40.000 personas de entre 60 y 79 años que habían recibido la primera dosis de la vacuna entre el 29 de diciembre del 2020 y el 21 de marzo de 2021 más allá de lo alentador de los hallazgos sobre la primera dosis de Sputnik V los autores indicaron que es importante que se completen los esquemas de vacunación dado que confieren una máxima efectividad en la pelea contra el coronavirus Nueva diplomatura en cannabis medicinal El Conicet el Ministerio de Salud de la Nación la Universidad Arturo Jauretche y el Consejo de Administración del Hospital El Cruce Doctor Néstor Carlos Kirchner firmaron un convenio de cooperación científica y técnica para impulsar la diplomatura en cannabis y sus usos medicinales La carrera coordinada por la investigadora del Conicet Silvia Kochen propone un abordaje integral de capacitación sobre los diferentes aspectos que enmarcan el acceso al cannabis medicinal El convenio tiene como objetivo establecer vínculos de cooperación para diseñar capacitaciones en investigación médica y científica del uso medicinal de la planta y sus derivados en el marco de la ley número 27.350 que establece los parámetros de acción Coronavirus ¿Será necesaria una tercera dosis? Un grupo de expertos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la FDA y de la Organización Mundial de la Salud concluyó que hasta el momento no hay ninguna prueba sólida de que sea necesaria una tercera dosis de vacuna para la población general Los investigadores han hecho una revisión exhaustiva de ensayos clínicos sobre la efectividad de las plataformas vacunales y análisis observacionales sobre su funcionamiento en diferentes países El trabajo publicado en The Lancet muestra que la eficacia de estos fármacos sigue siendo muy alta contra todas las variantes del coronavirus incluida la Delta En este marco señalan los autores aunque una tercera dosis pueda aportar alguna ventaja los beneficios de inmunizar a los no vacunados son mucho mayores y agregan que seguir este consejo puede acelerar el fin de la pandemia pues evitará que evolucionen más variantes del coronavirus La mitad del petróleo debería quedar bajo tierra Según un estudio publicado en la revista Nature más de la mitad de las reservas de combustible fósil del planeta deberían permanecer en el suelo si el mundo quiere alcanzar la mitad de sus objetivos climáticos más ambiciosos La investigación determinó que el 60% del petróleo y el gas natural y el 90% del carbón deben permanecer sin extraer y sin usar desde ahora y hasta el 2050 Eso sería vital para que el mundo tenga al menos la mitad de posibilidades de frenar el calentamiento en 1,5 grados centígrados Estos resultados son consistentes con los hallazgos de numerosos informes recientes de las Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Energía que han proporcionado evidencia de que se requieren recortes dramáticos en la producción de combustibles fósiles de inmediato para avanzar hacia la limitación del calentamiento global a 1,5 grados El planeta está que arde y los humanos somos sus principales responsables Y seguimos en la liga de la ciencia con algo que nos entusiasma realmente muchísimo tanto Euge como yo es algo sobre lo que charlamos desde hace diría décadas aunque te conozco hace un poquito más de 10 años pero desde que nos conocemos charlamos muchísimo que es la aplicación del conocimiento científico a políticas públicas nos entusiasma muchísimo que recientemente el gobierno nacional creó la unidad de ciencias del comportamiento y políticas públicas Así es y la unidad va a funcionar bajo la dirección de asuntos estratégicos y lo tenemos a Iván Budasi que va a dirigir esta empresa realmente importantísima esta unión del conocimiento aplicado a las políticas públicas donde pequeños cambios de bajo costo pueden tener grandes consecuencias para el bienestar de toda la sociedad y estamos acá con Iván para charlar sobre eso Muchas gracias por la invitación ustedes en década y la verdad yo empecé con esto en el 2002 bueno yo soy abogado y me he dedicado a algunas cosas vinculadas con la economía también y la verdad es que siempre cuando estudiaba me hacía ruido esto de que las asunciones que la gente común no hace pero nosotros que somos medio raros sobre todo los abogados los economistas de que la gente siempre toma decisiones racionales que sopesa todas las alternativas que las analiza y recién después de una larga meditación decide y lo que hace la ciencia de comportamiento el campo que nos abrieron es que la verdad es como todo el mundo piensa que es que es a veces tomamos decisiones irracionales es decir nos sopesamos todas estas alternativas que a veces nos comportamos en base a estereotipos que bueno que nos limitan en lo que podemos pensar o en lo que nos abrimos a pensar o tenemos sesgos o tenemos sesgos que hacen que nos comportemos de alguna manera te doy un ejemplo concreto de mi profesión para que veas yo que tengo más años que un terreno empecé a estudiar en los 80 y en los 80 a mi me enseñaron que si uno toma lo que nosotros llamamos legislación supletoria o regla de default es decir si la legislación presupone algo para cuando yo no digo nada que pasa cuando yo no digo nada como por ejemplo que pasa si yo no digo que voy a donar órganos no importaba lo que la ley dijera ¿por qué? porque en definitiva el ser humano racional esta abstracción que los abogados pensábamos que la gente pensaba así iba a decidir bueno yo si tengo la posibilidad voy a decidir voy a pensar y no importa lo que la ley diga si yo no digo nada la eclosión en el campo del derecho fue tremenda porque dos países iguales iguales lo vemos a lo lejos pero como Alemania o Austria la política sanitaria cambió simplemente porque la ley en Austria dice si yo no digo nada se dona el 99% de la gente dona en Alemania dona solamente el 14% tan buenos son los austríacos y tan malos los alemanes que no donan no es que hay sesgo como vos decías el sesgo del status quo uno se adhiere a lo que ya está predispuesto procrastina es decir no toma una decisión consciente para cambiar lo que ya está definido entonces este cambio fue revolucionario porque todo lo que habíamos estudiado se fue a la basura y así un montón de esto sirvió no para pequeños cambios por ejemplo en Suiza o en Alemania decían bueno queremos aplicar energía limpia hicieron campaña de comunicación gastaron una fortuna en educación y solamente el 3% en Suiza por ejemplo cambió a una energía limpia en cambio cambiaron esta regla dijeron bueno si usted no dice nada yo los meto en energía limpia simplemente mandando un mail o llamando por teléfono yo los vuelvo al otro sistema más sucio más barato bueno con esto pasaron del 3% al 90% en 4 años no se ha cambiado nadie y miren cómo podemos cambiar la matriz energética de un país simplemente con un cambio legislativo y así el otro punto que es entrar en esto la interdisciplinaridad nosotros los abogados tenemos que cambiar y también otras profesiones tienen que adecuarse a esta realidad que ya a esta altura es más que evidente y de hecho formaron una red de expertos y expertas donde ahí hay personas que vienen del campo de la neurociencia de las ciencias políticas de la psicología de la administración pública porque la verdad que es en este contexto difícil decir que uno no para de tener satisfacciones pero cuando nosotros abrimos una convocatoria para que todo lo que les interese vinieran pensamos que iba a ser 30 personas que nos conocíamos ya tenemos más de 180 es una red muy activa trabajamos con Slack y alguna herramienta tecnológica pero también nos reunimos con cierta regularidad y con ellos decidimos algunas líneas de acción primero ellos estuvieron de acuerdo en crear esta unidad hay ya más de 200 unidades en el mundo todos los organismos internacionales lo ven esto con mucho entusiasmo porque son medidas que tienen mucha efectividad y sobre todo que son baratas es pensar la realidad y también yo creo que el otro cambio revolucionario en la administración pública es algo que ustedes los más nerd de la ciencia dura se hacen siempre y que nosotros no nos acostumbramos que es a probar probemos probamos lidamos contamos pesamos vamos a ver cómo anda y después desembarcamos con la infantería de la administración pública si anda y si no anda probemos otra cosa pero este son como dos cambios primero esto de no tomar este modelo abstracto de la gente que siempre piensa y segundo probar antes de gastar plata antes de hacer una gran política pública creo que esto en la administración pública es revolucionario inclusive un efecto siempre uno habla de la pandemia con mucho cuidado pero algo bueno se quiere que hubo una transformación fue que hay un mayor conocimiento de lo que son los ensayos controlados y aleatorizados y creo que un poco lo que estás contando tiene que ver con eso con llevar ese tipo de estudios científicos a la política pública que no sea solamente política en relación a una vacuna sino también por ejemplo probar de forma controlada y aleatorizada si una política en educación o una política en alimentación o de financiamiento por ejemplo creo que hubo algunos casos tal vez nos podés contar haciendo ese tipo de metodología que es más propio de las ciencias duras pero aplicarla a ese comportamiento humano y ver qué funciona y qué no como política pública claro es súper interesante esto porque si ustedes que están en la ciencia dura si los físicos ya dicen que hay probabilidades imagínense nosotros trabajamos con personas entonces a ver cómo impacta esto en realidad en las personas hay una política pública muy interesante que ahora el Estado ha tomado con fuerza que es el plan egresar muchos chicos más de 400 mil han dejado el secundario adotando solamente tres materias qué picardía diría mi abuela digamos cómo no van a terminar en buena medida fruto de la pandemia sí pero también es por un montón de cosas no de antes sí pero sé que con la pandemia hubo un aumento mucho de muchos chicos y eso es ya también otro trabajo para el año que viene es cómo lograr que todos los chicos vuelvan entonces bueno hay algunas cosas que son políticas clásicas bueno tratemos de apoyarlos financieramente démosle una beca tratemos que tengan la posibilidad de venir al colegio en otros horarios si no le cierra facilitémosle la situación pero también lograr ese cambio del que abandona que vuelva piensa en cuánto nos cuesta volver al gimnasio o cualquier cosa cuando lo llevamos por mucho tiempo o la dieta entonces esto implica que le tenemos que dar un mensaje diferenciado quién conviene que lo llame a esta persona que lo llame la directora del colegio del que se fue o quizá algún compañero que consiguió trabajo y aparte este tema de vencer los prejuicios se ha probado en muchos lados que la gente por ahí no le gusta recibir consejos pero sí le gusta darlo entonces vayamos a buscar a ese chico que han conseguido trabajo que le han pedido el certificado del secundario para que llamen a sus compañeros bueno son estas pequeñas cosas que es probar testear ver cómo funcionan las políticas tradicionales pero también como nuestros ensayos como decías vos aleatorizados digamos donde uno ve qué pasa donde no se aplica esto y qué pasa cuando lo aplica bueno ver qué resultados y eso hay que ser un poco humilde también que creo que a nosotros por ahí de la administración pública nos cuesta a veces porque uno dice bueno piensa directamente bueno hay que arreglar algo ponemos plata o lo castigamos o usamos las herramientas tradicionales abramos la cabeza y digamos que aparte de eso hay ahora un nuevo set de herramientas que nos pueden ayudar Iván espectacular y además qué importante que lo comuniques que sepamos de esta herramienta que bueno hay un libro que se llama Natch uno de estos libros fundacionales pequeño empujón en criollo pequeño empujón es como que a veces las personas necesitamos un pequeño empujón para que estemos mejor el que quiera hay dos libros básicos uno llama Pensando Rápido y Despacio de Kahneman un premio Nobel es muy interesante porque el primer Nobel de economía que no tenía ninguna formación de economía fue un psicólogo que era Kahneman en el año 2002 justo cuando a mí me tocó empezar a trabajar en estos temas que cambió esta visión desde afuera entonces por eso el trabajo interdisciplinario probar saber que la gente a veces dice cosas y hace otras bueno creo que esto es algo que tenemos que aprender todos espectacular Iván muchas gracias por venir al día de la ciencia muchas gracias y nosotros nos vamos ahora a ciencia en casa nos fuimos hasta La Plata a visitar a Rosario Antonios Blanc ella es geoquímica geoquímica de la Universidad Nacional de La Plata pero descubrió hace poco que había una pasión en ella que era comunicar ciencia a los más chicos y chicas qué copado y entonces creo punto ciencia creo punto ciencia sí a mí también que es un paraguas sobre el cual ella organiza un montón de actividades por ejemplo hace cumpleaños científicos algo hermoso muy bueno tu chica cumpleaños la llamás a ella hace como una animación pero con juegos de ciencia hace talleres recorre escuelas la verdad que todo súper lindo y hoy en particular nos enseña a hacer puentes de colores vayamos a verlo soy Rosario Antonios Blanc y soy licenciada en geoquímica trabajo en la facultad de ciencias naturales y museo de la Universidad Nacional de La Plata después de haber trabajado en diferentes talleres para niños y niñas en la facultad me dieron muchas ganas de armar algún proyecto o alguna propuesta que pudiera acercar la ciencia a partir del juego de los experimentos de la observación de lo cotidiano y por eso empecé a trabajar con un proyecto que se llama Punto Ciencia durante la pandemia que no podíamos juntarnos a hacer experimentos empecé a grabar actividades y propuestas que pudieran hacerse en casa en familia y nos ayudaran a seguir aprendiendo y descubriendo todos los días con las poquitas cositas que nos habían quedado dentro de casa por eso hoy los invité a mi taller para enseñarles dos experimentos donde vamos a usar colorantes para aprender sobre las propiedades de los líquidos así que ahora manos a la obra para este tutorial vamos a necesitar un plato tres colorantes vegetales amarillo rojo y azul tres servilletas de papel goteros un vaso de leche detergente y sopos una cucharita y tres recipientes vamos a colocar en un plato colorantes que los vamos a si sombran pasta los vamos a disolver en agua para tener líquido de los tres colores primarios rojo amarillo y azul vamos a necesitar otros tres recipientes del mismo tamaño pero que estén vacíos y vamos a formar como un circulito intercalando un vasito de color con un vasito vacío lo que vamos a hacer ahora es armar puentes usando servilletas de papel vamos a cortar una tirita y vamos a hacer como un rollito y lo que tenemos que hacer ahora es conectar un vasito lleno con un vasito vacío a cada vasito vacío le van a llegar dos puentes en este caso vamos a hacer que llegue el puente amarillo y el puente azul y tienen que quedar tocando la base de ambos frasquitos tienen que llegar bien hasta abajo para que el experimento funcione vamos a tener que esperar un ratito hasta que el agua de los tres vasitos viaje a los vasitos vacíos después de esperar más o menos media hora lo que vamos a ver es que por las servilletas pasaron los diferentes colores y que aparecieron colores nuevos en el vasito que tenía puente azul y puente amarillo se formó color verde en el vasito que tenía rojo y amarillo se formó naranja y en el último vasito cuando se juntaron el azul y el rojo se formó color violeta estos son los colores secundarios este experimento tarda un ratito más o menos después de media hora vamos a empezar a ver los colores nuevos en los vasitos vacíos tienen que ir prestando atención de que estas servilletas estén bien acomodadas porque a veces si se mueven de lugar los colores dejan de pasar así que hay que ir moviéndolas para lograr que el color pueda viajar a los vasitos vacíos ¿cómo hizo el agua para pasar de un vaso al otro? lo que hizo fue caminar por adentro la servilleta que tiene un montón de agujeritos fue escalando gracias a un proceso que se llama capilaridad por el cual el agua va moviéndose y va como metiéndose en esos agujeritos y puede ir hacia arriba puede ir escalando y subiendo para después caer en el otro vaso otra cosa que hay que tener en cuenta es ¿cómo hacemos estos rollitos? si los rollitos están más sueltos como este de acá el agua va a viajar más rápido y si los hacemos más apretados como este de acá que le di más vueltas el agua va a viajar más lento así que traten de fijarse a ver cómo los quieren hacer para que el experimento pase más rápido o más lento para la segunda parte del experimento vamos a usar los colores que obtuvimos del primero y un plato vamos a agregar en el plato un poquitito de leche puede ser leche entera o puede ser leche descremada la que tengan en casa tiene que cubrir toda la base del plato ahora vamos a tener que colocar gotitas de los diferentes colorantes en la leche el amarillo es el que menos se ve vamos a formar como pequeños circulitos de los diferentes colores que teníamos para que el experimento se vea bien tenemos que dejar los colores en el centro y bastante leche sin colorantes en el borde ahora vamos a buscar un poquito de detergente y un hisopo si yo toco los colores con el hisopo limpio ven que no pasa nada quedan ahí como en su lugar pero si yo al hisopo lo mojo en detergente y toco la superficie con mucho cuidado y miren lo que pasa con los colores se quieren escapar del detergente y si yo hundo van a empezar a formarse remolinos y figuras por el baile entre el colorante y la leche y van a aparecer efectos como de líneas de rayas donde se mezclan los colorantes y quedan pedacitos de leche sin colorante acá ocurre otro fenómeno que tiene que ver con la composición de la leche la leche tiene agua y también tiene grasas proteínas y otras sustancias que no se mezclan tan fácil con los colorantes entonces cuando le ponemos al detergente el detergente empieza a querer atrapar las grasas que tiene la leche y hace que los colores se muevan para el otro lado por eso se generan esos efectos visuales tan tan lindos que hacen que parece que los colores se quieren escapar lejos del detergente entonces por un lado estamos rompiendo la tensión superficial del agua de la leche y por el otro el detergente quiere atrapar las grasas y hace que se formen remolinos por eso los colores se van moviendo y van formando diferentes dibujos como pudieron ver todos podemos hacer ciencia con cosas que tenemos en casa y aprender un montón de cosas nuevas de cómo funciona el mundo que nos rodea así que los quiero invitar a que todos sigan haciendo ciencia en casa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estuvo buenísimo el programa pero nos quedamos sin tiempo pero lo bueno es que la semana que viene nos volvemos a ver Sí, nos volvemos a ver a mí me encantó este programa también haberlo hecho desde el Centro Cultural de la Ciencia me encanta que vayamos recorriendo todos los lugares emblemáticos de la divulgación científica argentina ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? pero ustedes bueno, quédense conectados en nuestras redes sociales búsquennos cuéntenos qué les gustó pueden contarnos también qué no les gustó está bien aceptamos la crítica y pueden tirar propuestas y pueden tirar propuestas nos vemos la semana que viene acá en la pantalla de la televisión pública en la Liga de la Ciencia ¡Chau! ¡Chau! Un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la Liga la Liga la Liga de la Ciencia es alfa es beta la Liga la Liga la Liga de la Ciencia Un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la Liga la Liga la Liga la Liga de la Ciencia es alfa es beta la Liga la Liga la Liga de la Ciencia la Liga la Liga de la Ciencia la Liga de la Ciencia